En Nuevo León, el cierre de las notarías se extendió 10 días más de los que se habían acordado, es decir, hasta el 30 de abril, debido a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, según informó Manuel González, secretario general de Gobierno. La suspensión de los trámites se había acordado el pasado 23 de marzo y esta concluiría hoy lunes 20 de abril, fecha que se modificó ante la extensión de la contingencia sanitaria por COVID-19. Gracias por ver el video.